Hola Padre Alfonso, ¿nos puede contar qué tal su peregrinación? Bueno, pues de momento, si contamos el día del viaje, estamos todavía en el tercer día, bueno, pues lógicamente aterrizamos en Tel Aviv, la primera noche lo pasamos en Tel Aviv, y luego ya pues hemos venido hacia el norte, pues por, bueno, primero un poquito por el sur de Tel Aviv, por Yafo, por recordar a San Pedro, y luego ya subiendo, pues por Cesaría Marítima, hemos llegado incluso hasta, bueno, por Haifa, por Acre, y luego ya pues nos desplazamos hacia Tiberias, nos hemos pasado la segunda noche, y hoy pues estamos recorriendo a Galilea, en este momento, pues disfrutando de Nazaret en Galilea. ¿Y qué fecha salieron ustedes de viaje? Pues salimos, pues ante ayer, el 18 de julio, o sea, hoy estamos a 20, domingo, pues sí, ante ayer, el 18. ¿Y cuántos días dura este viaje? Pues contamos con regresar el día 28, por lo tanto son 10 días, por supuesto la gente está mirando ya con ansia hacia los cuatro últimos, que será Jerusalén, sin despreciar a Galilea ni mucho menos, que es preciosa, pero bueno, evidentemente el significado de Jerusalén siempre tiene más toque. ¿Y de dónde venís, padre? Pues mayoritariamente de Santiago de Compostela, aunque no exclusivamente, hay también de otras zonas de Galicia, de Lugo, de Vigo y tal, e incluso pues de fuera de Galicia tenemos a gente que viene desde Andalucía, del Jerez de la Frontera. Muy bien, muchísimas gracias por su apoyo. En absoluto, gracias, como se merece.